redacción sd noticias punto com mar 29 may 2018 21 48 foto propiedad de nacho ruiz cuarto oscuro méxico guión luego de que representantes de la iniciativa privada en méxico acusaran al gobierno federal de ser omiso ante el actual clima de violencia que prevalece en distintos puntos de la república la secretaría de gobernación se gop negó los señalamientos pero reconoció que la inseguridad en el país ha aumentado por medio de un despegado la dependencia refirió que el incremento en los delitos de alto impacto que se registraron durante 2017 se debió a la acción de grupos del crimen organizado como los que se dedican a la producirán y comercialización de estupefacientes y los ladrones de combustible esta administración federal reconoce que contrario a la tendencia positiva registrada en sus primeros años en torno a la disminución de diversos delitos cometidos particularmente de manera violenta en el territorio nacional el 2017 resultó con un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país secretaría de gobernación de la misma forma la sebo recibió que los altos índices de inseguridad en cuestión son a causa de la diversificación de actividades ilegales de las células delictivas que operan en el país las causas son variadas pero en muchos se explican por la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas en un principio al comercio de droga y con intereses también por la extracción ilegal de combustible lo que comúnmente se conoce como huachicoleo secretaría de gobernación finalmente el comunicado apunta que reconoce con respeto y sensibilidad cualquier opinión o expresión de sectores de la sociedad además de que compromete a trabajar con todos los actores sociales en un problema que afecta profundamente a la sociedad mexicana y